Hey soy Navi y esta es mi reacción al teaser trailer de Thor Love and Thunder y comienza Es el traje clásico de Thor Me gustó esa escena eh ¿Quién se muere? La canción Me gusta ¿Por qué tiene ojos azules otra vez? Eso Thor, ejército Ok, los guardianes, super presentes, ¿qué tan importantes serán? Me encantó verlos la verdad, si los extrañaba La musiquita está cool, me gusta Y eso lo vimos en un Lego, ¿recuerdan? ¿Dónde están? ¿Quién es ella? Me gusta el nuevo traje de Thor Ese es Zeus, era Zeus Ok, ¿dónde estamos? New Asgard, ok Ok, Valkyria Me gusta que estén super presentes los guardianes, ¿eh? Wow Bromance Ok Thor Love and Thunder Eso Eso ¡Ah, sí! ¡Damn! ¿Vieron ese bíceps? Y el pelazo ¡Fan! Ok, es un buen teaser Aunque sí lo sentí muy teaser Están diciendo que no revelan nada O sea ¡Nada! O sea, ¿de qué va a tratar la película? Quién sabe Nos dan como diferentes escenas cool El humor está presente Ya saben que yo no soy tan fan del humor del director O sea, Thor Ragnarok no me encantó Y eso me preocupa en esta película Pero también, o sea, ya vengo con esa mentalidad De que ser una película chistosa Y con el mismo humor de Ragnarok Entonces, creo que Teniendo esa mentalidad Cuando vaya a ver la película No me voy a excepcionar Y probablemente la pueda disfrutar más Lo que más me gustó, obviamente Fue ver a Natalie Portman Como Mighty Thor Se ve super bien Sí, estoy muy emocionado Por ver a Natalie Portman Otra vez En Marvel Muy interesante que no haya aparecido Christian Bale O sea, él va a ser el villano de esta película Y no apareció Quién sabe por qué Pero lo que vi me gustó La estética está alucinante Me gustan todos estos colores Y estoy feliz también De tener a los guardianes de regreso Aunque me saltó no ver a Gamora Pero pues aún falta saber Qué pasará con ella Y bueno, esta fue mi reacción Al teaser trailer de Thor Love and Thunder También ya les di mi opinión Ahora cuéntenme ustedes Aquí en los comentarios Qué les pareció Ah, por cierto Casi me olvido mencionarlo La canción me fascinó Gran elección Muy acertada En verdad Le dio vida a este teaser Siendo que no nos mostró nada Pero con la cancioncita Ya te quedas como de Thor Love and Thunder Ya pues Y bueno, pues Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!